Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiyaway Green Cups. Es miércoles de actualización y aunque no tenemos muchas, muchas noticias, sí tenemos un par de eventos nuevos, una nueva medalla de San Benito, el pase de batalla de los caballeros, un nuevo banner que está muy interesante porque tiene muchas unidades fuertes que están en el meta, y uno que otro bug como ya es buena costumbre los miércoles. ¿Qué le pasó a Saori? ¿A Saori? Este es el nuevo skin de Saori guys, solo hay una manera de obtenerlo, tienen que gastar 50 millones de cupones para poder obtener este skin y es tan caro porque es diseñado directamente por Picasso, es su obra maestra, justo antes de morir logró diseñar este nuevo skin, esta es la Saori normal, que parece que lo hubieran metido a una licuadora, no tengo ni idea qué le pasó, cómo puede ser que un personaje que está desde el principio del juego, de repente salga totalmente deforme, miren el palito, miren el palito como se mueve, oh my god bro. Hoy cuando vimos esto en el directo, creo que me reí durante unos 5 minutos de seguido. Wait, Lady, ¿cuál bug de cuál, cuál bug de cuál Saori? ¿De la Saori normal? A ver, vamos a chequear, están diciendo que hay un bug. Ay, vergación, ¿qué le pasó a Saori guys? A Saori la agarró, la agarró Salvador Dalí, esta es Saori Picasso, what the f*** guys? Oh my god, Saori Picasso, acá, acá, acá. Wait, 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 let's go, vamos a pasear, vamos a pasear, let's go. Let's go, guys, los de la, ay, aquí sí sale normal. Les iba a decir, les iba a decir a los de la 1 que nos vinieramos todos a la Ciudadela. Ah, shit, aquí sí sale bien, decepción total, Maxo. Draco, they f***ed up Saori, bro. I don't know, I don't know what happened, but... Saori got turned into origami, la volvieron origami. Oh my god, dude. No esperaba reírme así tanto hoy. Me van a cancelar el contrato de GT Arcade. Ah, si lo pongo en un video, I'm crying, okay, I'm crying. Pero bueno, aparte de esa super skin nueva, tenemos un banner nuevo en el juego. Es el banner de campeones, lo están llamando, porque tiene todos los personajes necesarios para ser uno de los equipos más asquerosos que hay en este momento. Solo les faltó ponerlos en el orden correcto. Este equipo consiste, como ya sabemos, de Artemisa, después Ofyuko con decelerador, Cannon para hacer daño, el Pato Divino para congelar, y después Poseidón y Shijima para hacer daño también. Es un equipo extremadamente fuerte, muy difícil de derrotar, aunque ya vimos en el último Yamir que sí hay algunas contras, entre ellas está Thanatos, es una contra muy fuerte, porque con todos esos ataques, sobre todo los dos ataques en área de Ofyuko, la furia de Thanatos se llena muy rápido. También tiene el ojo, cualquier caballero que se muera dos veces se lleva un prafata. Lo vimos perder también contra un equipo popular de Hypnos, Atena, Shiryu Divino, Shudivino, no me acuerdo quién es que va de atacante a lo último, y Thanatos nuevamente, porque tienes toda la protección de Shiryu Divino y las explosiones de Thanatos automáticas. Como dije hace un ratito, este es un banner excelente para personas que no tengan estos personajes todavía. Kanon, Artemisa y Ofyuko son increíblemente fuertes, el pato también es muy útil, y bueno, Poseidón es Poseidón, es una berraquera. El banner dura solo una semana, o sea que no llega hasta el próximo gato, pero la mejor noticia es que el pato divino se agrega al pool de Summons. Ahora lo podremos obtener cuando estemos tirando durante otros banners, entonces va a ser un poquito más fácil subirle las habilidades. Por acá abajo invocaciones, la tienda de estrellas también se actualizó, este mes o estas dos semanas tenemos a Radamantis, los mismos fragmentos de tomo de habilidad que siempre intercambiamos, y el skin laberinto de Géminis para Saga. Este es el que tiene el casco con la sombra sobre los ojos. Recomendado si les gustan sus caballeros con casco, como a mí, y además que si no tienen ningún skin para Saga todavía, estos también les dan atributos. Siguiendo con el tema de skins, podemos ver la nueva temporada del pase de batalla, la medalla de caballero o medalla de San Benito, donde nos van a dar este mes al Hades más feo de la historia, en mi humilde opinión por lo menos. Es una nueva skin para el dios del inframundo, como si no tuviera suficientes skins todavía, e Hypnositánatos siguen sin recibir la primera, pero esta vez el diseño me parece, la verdad, bastante perezosos. Y ellos mismos los dicen, dice, cambio de color de Hades. No tiene absolutamente nada nuevo, son las mismas animaciones del Hades original, solo le cambian un poquito el color, le ponen el pelo de Saga de Pablito, y hasta la animación, por ejemplo esta especial, es la misma que la primera. Las bonificaciones a los atributos también son las mismas de skins anteriores, o sea que si ya obtuvieron cualquiera de ellas, a no ser que les encante este nuevo diseño, o que como siempre quieran tal vez comprar ese pase de batalla por las otras recompensas, la verdad es que solo por el skin, en mi opinión, no vale la pena. El pase de batalla sí sigue siendo, como siempre les digo, una de las mejores inversiones, van a llegar por ahí a nivel 30 y pico sin tener que comprar niveles, pero sí son de los que compran niveles y es recomendable, o sea, si gastan plata en el juego, esta es una de las mejores inversiones. Recuerden que tenemos solo durante los primeros días de este nuevo pase de batalla, tenemos el reembolso de promoción de medalla, que nos da algunas bonificaciones extra por comprar niveles. Si los van a comprar después, más bien cómprenlos ahora, porque esto solo dura un par de días. Hay un intercambio por tiempo limitado también, muchas de las cosas a las que ya estamos acostumbrados, lo más interesante como siempre es el tomo de habilidad por los 40 summons, si están estancados en la voluntad de las estrellas por falta de piedras, este intercambio acabo de caer en cuenta que yo no lo hice, y está bastante bueno también, aunque sí tiene un costo un poquito elevado en diamantes, pero bueno, es un recurso, los diamantes son por lo menos farmeables. De resto, la verdad que no mucho vale la pena, solo las temporales si van a tirar en el banner de campeones, y los polvitos no les recomiendo gastárselos acá, porque los fines de semana pueden obtener un tomo de habilidad entero por 250 de ellos. Sigue siendo la mejor opción ahorrarlos hasta 250, y sábado o domingo intercambiar ese paquete. Ya de ahí en adelante, la verdad que no hay mucho, están los gastos totales como siempre, este es el evento de invocaciones, donde nos van a dar cajitas, por lo que es un banner variado, no nos dan fragmentos de un caballero específico, sino que nos dan las cajas y después nos permiten escoger, aunque he escuchado que hay gente que se le ha bugueado esto y no le han llegado sus cajas. Espero que no les suceda a ustedes. Tenemos un evento de participar en PvP, la reclamación de vigor diaria, y mañana obtendremos nuestro skin de Sila con su helicóptero. Y antes de ver ya lo último nuevo que hubo en esta actualización, recuerden que este fin de semana vuelve el PvP Mele. Sigan participando en eso, no solo les dan todos esos fragmentos de tomo de habilidad, sino que como mencioné ayer en el video de Cosmo, también un montón de experiencia para poder trabajar en su Cosmo. Yo farmeo muy poca experiencia y es de esa manera que obtengo casi toda la que utilizo. En esta ocasión es de PvP, o sea es jugador contra jugador, así que si tienen dificultad ganando en esa modalidad, pueden seguir ahorrando sus tiquetes y jugarlo la próxima vez que sea PvE. Para terminar con las noticias entonces, tenemos un nuevo Cosmo en el juego, vamos a ver exactamente en qué consiste. Es uno de los Cosmos lunares, uno de los amarillos, y se llama Resonancia Sagrada. Es un Cosmo, como la mayoría de los Cosmos amarillos, enfocado totalmente en protección. En este caso tenemos un boost a nuestra defensa cósmica porcentual, resistencia al daño cósmico también como atributo básico, y el bonus del set es son 10% de vida. Ahora dirán, esto es muy muy parecido a Sello Espiritual, y la verdad es que tienen razón, pero sí hay un intercambio. Sello Espiritual nos da en total unos 360 de defensa cósmica, que utilizando aquí Atena de ejemplo nos sumaría a nuestros 531 o esos 360. Por el otro lado tenemos Resonancia Sagrada, que nos da un boost porcentual, en este caso de unos 30, casi 40%, 39%, que serían unos 200 puntos de defensa cósmica, o sea es un poquito inferior, serían unos 200 acá, mientras que el otro nos daba 360, casi el doble de bonificación. Sello Espiritual también nos da más vidas, son unos 6600 en total, mientras que Resonancia Sagrada solo nos da 10% de la base, que son 13000 en el caso de Atena. Esos serían unos 1300 de vida, comparado con los 6600 de Sello Espiritual, donde sí obtenemos una ganancia enorme es en la resistencia de daño cósmico. Esta vaina en total, si tienes un set de 3, te da 36% de resistencia de daño. Sello Espiritual solo nos da 10% por tener el set completo, o sea que es un intercambio de stats. Sello te da más defensa cósmica y vida, mientras que el nuevo Cosmo te da más resistencia al daño cósmico. No me parece entonces que sea un reemplazo directo de Sello Espiritual, es simplemente como una nueva opción. Si tienen un buen set del otro, pueden utilizarlo sin ningún problema, si tienen un buen set de Sello Espiritual, entonces todavía sirve. No es que ahora esto sea inútil. En algunos casos va a ser más importante tener, por ejemplo, más vida que resistencia de daño cósmico. Ahora, como siempre que introducen un Cosmo nuevo en el juego, este no se puede farmear todavía. Solo se puede comprar en la tienda por cupones, o por oro en rango S, o diamantes en rango doble S. Y listo, aquí terminan las noticias. La verdad es que es bastante poco lo que tenemos para el día de hoy. Los voy a dejar entonces con una pelea que hicimos hoy durante el directo. Yo sé que ya hicimos un video de Team Musical, pero este equipo es tan gracioso, ya sé tóxico como casi ningún otro equipo, pero cuando funciona y Sorreto se vuelve loco, la verdad es que es para morirse de la risa. Lo voy a utilizar un par de días más. No pienso pasarme toda la temporada con los músicos en peleas de 7, 8 rounds, pero sí tuvimos una hoy muy graciosa, con una de esas victorias totalmente increíbles. Lo estamos haciendo solo esta semana, ya después lo voy a dejar que hace porque de verdad que es demasiado tóxico. No me van a desayunar, ¿no viste la anterior a la tuya? En la anterior a la tuya nos quedamos en el loop eterno, al final en el que dormíamos todo y el enemigo no nos podía matar hasta que el estúpido de Pharao hizo algo automático. Vamos con Leo. Wait, ¿Leo está equipado? ¿Es Leo... Tenemos tres chances de que Sorrento duerma cosas en los movimientos de estos manes. Aquí al que sea que me marque, se va a mover dos veces. Está al pedo a esconder. Doesn't make any sense to hide. Sorrento debería ser más rápido que Leo, correcto. Pero no fue planeado utilizar a Leo, entonces quedó re lentísimo. Eh, quedó más rápido que Sorrento, perdón. Ay, no se mueven dos veces, no hay Artemisa. ¿Qué mierda estoy hablando? What am I even talking about? Sí, tienen razón, tienen razón. No se van a mover dos veces. Yo voy a activar esto. Destripo serenade. Nadie ha usado energía. Y solo tenemos los debuffs de Milo. O sea que nos vamos a demorar en empezar a curar. Lástima que mi... Este man se movió antes que Shiryu. Si no me robaba tres de energía y podía invocar una hadita ya. A Milo. ¡Seis de energía tiene ya! ¿Puedes mostrar Leo? Sí. Y alguien me había pedido a Orfeo, entonces espérate, te lo muestro. Este es Orfeo. Lo acabamos de reequipar con Canto e Inframundo. Esos son los Inframundos de Mew. Y este es Leo. Lo tengo todavía con piedra física. Seguramente porque tenía algunos ya subidos. Está repartiendo cositas por todos lados. Sabe que si llega a tres es cagada. Ok. En este round ya no tiene tanta energía. La va a dejar para Milo. Se la está jugando full Milo. Ahí viene Thanatos. Uh, that's a lot of damage, bros. Y se viene el daño de Thanatos también ahora. Necesitamos. Ok, ok, ok. No, necesitamos el fuerte, bro. We need a strong one. Aquí le robamos los dos. ¡No! ¡Es el otro lado! Ok, ok. Destripo, destripo, serenade. Destripo. Destripo, serenade. Se viene el hojazo. Necesitamos que este Milo empiece a hacer D-Bus. Urgentemente. No, no, stop it. Oh, come on. Really? No se durmió nadie. ¡Ay, no! Me gasté la energía. ¡Ay, me gasté la energía, bros! Me gasté la energía de Sorrento. Durmió a Milo, pero entonces no tenemos D-Bus. Durmió a Milo, pero entonces no hay D-Bus. Perdimos. Oh, perdimos. Perdimos porque viene ataque en área. Este es en AoE. Sí ¿Están los cuatro músicos? We have the four musicians still No, I needed energy for Sorrento Ah, Sorrento died Oh, shit Oh, shit Where is he alive? Where is he alive? No, no, it's gotta This is too much Abuse the final Oh, shit Isn't it that one household This needs energy Stele on earth So here is another move delom Feed10 Ya All yours Y listo amigos, eso es todo por hoy Espero que el video de actualización les sea útil Y que hayan disfrutado esa mega pelea donde Orfeo fue el héroe La verdad que cuando él llega a las 3 acumulaciones de su serenata Es una locura la cantidad de daño que puede hacer Prácticamente 50% de la vida de cualquier enemigo en un movimiento Tuvimos muchísima suerte que justo se dieron las cosas ahí al final Para que Orfeo pudiera robar la victoria Yo me despido por hoy, mañana volveremos con una de las cuentas nivel Olimpo Tenemos una nueva para chequear que es una de las mejores de América en este momento Si no lo han hecho todavía por favor recuerden dejen su like Suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil